¡Hola Kimuchitas y Kimuchitas! Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo un maquillaje en tendencia, así que espero que les guste. Si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal. También pueden activar sus notificaciones para que así no se pierdan el siguiente video. Bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este maquillaje. Coloqué este corrector de Maybelline en el párpado para que las sombras pigmenten y también nos duren más. Hoy voy a estar utilizando la paleta de Rude. Esta de aquí que trae bonitos tonos. Son estos colores de aquí. De esta paleta. Y voy a estar cogiendo un tono marrón. Voy a estar cogiendo este color como sombra de transición. Vamos a estar aplicando esta sombra, la de transición, en forma diagonal. De esta manera. A toquecitos niñas. Todo a toquecitos. Y traten de no apretar tanto. Así que nomás aquí vamos a estar difuminándolo. Ahora voy a estar utilizando esta sombra clara de aquí. Y esa sombra la vamos a estar aplicando a toquecitos por toda esta zona. Más como para sellarlo. Para que el corrector no esté húmedo. Así que lo sellamos. Listo. Entonces ahora nos vamos a dar el otro lado. Listo. Como pueden ver ya está sellada en toda esta zona. Luego voy a estar tomando este marrón oscuro. Con una sombra, con una brocha así. Voy a estar poniendo en esta zona. Primero en toda esta parte. A toquecitos. Y eso lo voy a ir jalando poco a poco hacia arriba. Así que nos ponemos a difuminar toda esta zona. Sin aplicar ya más sombra. Solo con ese poquito. Así que listo. Más o menos así. Aquí solamente seguimos difuminando todo muy bien. Poco a poco. Este maquillaje más requiere de mucho difuminar. La verdad. Full difuminación. Ahora regresan con la brochita de sombra de transición. Y van a estar difuminando los contornos. De esta manera. Para que vean en qué lado van a aplicar un poquito más. O en qué lado no. Listo. Ahora voy a estar tomando esta sombra de aquí. Voy a estar agarrando esta sombrita que es un poco rojiza. Y lo voy a estar poniendo en los contornos. A los lados de todo el marrón oscuro. Y difuminando. Se toman su tiempo para difuminar. Para que les quede súper bien. Y... Ahí ven de que todo esté bien difuminado. Y bueno. Ya aquí ya estamos terminando con el difuminado. Más o menos tendría que quedarles así. Y ahora voy a regresar con mi brochita. Que estaba usando para la sombra de transición. Y nos venimos a difuminar una vez más. En este lado. Ahora voy a estar colocando delineador en gel. Este de aquí es de Palgantón. Y lo que vamos a hacer es un delineado pequeño. Que vaya hasta más o menos... Aquí. Así. Voy a tomar la sombra negra. Con un poco de sombra negra. Ahora... Vámonos a difuminar. Y hacer que se desaparezca con el difuminado mismo. En esta zona. Así que... Listo. Listo. Full difuminación en estos maquillajes. Listo. Así. Ahora voy a estar utilizando esta paletita. Que es de Kian Mei. Que es japonesa. Voy a estar utilizando este brillito de aquí. Y poniéndolo con esta esponjita. Voy a estar colocándolo en este lado. A toquecitos. Nomás... Pues quiero un poco. No apliquen tanto. De esta forma. Por esta zona. Ya tendrían que quedarle pues los ojos de esta manera. Así. Voy a estar utilizando ahora las pestañas de Beauty Kimochi. Estas son las Tsuki. Y bueno, las Kimo Lashes. Y ahora todo el rostro con esta crema de aquí. De Make It More Fashion. Los voy a estar dejando el link en la cajita de información. Si alguna se les antoja comprar. Bueno. Y el primer de Yassi. Bueno, ahora me voy a colocar mi base. Que esta de aquí es la de Otsuo. La número 4. Ya saben que es mi preferida. Me veo un poco rara con este maquillaje. Se ve un poco extraño. Bueno. Es que nunca me lo había hecho. Como que no hay costumbre. Pero vamos a ver como termina todo. El labial y ya todo a la base. Y toda la cosa. De corrector estoy utilizando este de Otsuo. Que es el número 02. Ahí pueden ver. Ahora sí. Aquí. A difuminar todo. El corrector. Este me gusta porque cubre súper. Más que. Toda esta zona. El polvo de RCMA. Voy a estar sellando mi base y corrector. Aquí siempre a toquecitos. Y siempre dejo polvo al lado de la nariz. Listo. Ahora. A pasar a acabar el ojo. De abajo de mi ojo. Voy a estar cogiendo otra vez el gel negro. Y voy a estar colocándolo. En toda esta zona de aquí. Así. Claro que. Pues de esa forma no va a quedar. Solamente estamos poniéndolo. Para luego difuminarlo. Listo. Una vez que ya hayan puesto. Todo su gel negro. Esta sombra de aquí. Así que vámonos a estar difuminando. Poco a poco en esta zona. Listo. Una vez que ya lo tengamos difuminado. De esta manera. Ahora. Voy a estar poniendo negro. De la misma paleta. Que va a ser de esta manera. Pero. Con una brocha chiquita. Como esta de aquí. A tratar de difuminar. Y a la vez. Colocar. Negro. Así. Para que queden los ojos bien dramáticos. Voy a estar utilizando de contorno. La paleta de contornos. De Anastasia. Ahí. Y bueno. Voy a utilizar este color de aquí. Vamos a dar un poquito de contorno. En esta zona. Hagan su. Carita pescadito. Luego por aquí. Voy a estar utilizando el rubor de focayure. Este colorcito de aquí. El meloncito. Así que nos lo vamos a poner. Por aquí. Y aquí. Ay. Me gustó este look. Se mira. Bien perrón. Está muy 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 bonito. Bueno. Ahí ya me puse bastantito de rubor. De la paleta de iluminadores. Voy a utilizar de focayure. Y voy a estar poniéndome este color de aquí. Vamos a poner por aquí. Aquí. Ay. Agarré otro. Iluminador. Por aquí también. Por aquí. Un poquito de luz. Para no andar tan apagadas. De esa manera. Se ve más bonito. Bueno. Ahí. Y bueno. Con esto ya terminamos. Con el iluminador. Bueno chicas. Utilicé este corrector. Que es de Sigma. Y también el labial de Beauty Glacet. Que este color es. Bueno. Es un rosadito. Bajito. Bueno. No tan bajito. Porque lo bajé un poco más con el corrector. Para que no se vea tan intenso. No quise poner un color tan intenso. Para que así el maquillaje. Pues destaque más los ojos. Así que. Bueno. Con este rosadito. Así medio bajito. Yo creo que está bien. Bueno. Y que muchitas. Espero que si les haya gustado este look. A mí. Realmente si me encantó. Se ve súper bonito los ojos. Aparte. Bueno. No es algo diferente la verdad a los maquillajes que siempre nos hacemos. Así que espero que si les haya gustado. No olviden compartir este video. Si les gustó este maquillaje. También dejarme sus deditos arriba. Para saber si les gustó o no este look. Y así de esta manera. Pues yo traerles más maquillajes. Pues así con unas técnicas diferentes. Para que ustedes puedan aprender. No se olviden activar sus notificaciones. Para el próximo video. Y así no se lo pierdan. Cuídense mucho. Y ya nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!